PUNTO PELOTA Hoy en PUNTO PELOTA Se confirma la noticia, el Barça no puede fichar hasta 2016 Neymar y Messi campan a sus anchas mientras el resto del grupo trabaja Haremos un repaso deportivo del año Y además, entrevista exclusiva con el opositor de Villar ¡Comenzamos! Estoy para acogerme y os deseo un feliz 15 a todos mis amigos de PUNTO PELOTA Felices fiestas para PUNTO PELOTA Y espero que el 2015 sea mucho mejor para todos, sobre todo deportivamente Feliz 2015 a toda la gente de PUNTO PELOTA, lo he hecho desde el corazón Vamos, están dos francotiradores allí que si no lo digo me matan, pero bueno, no pasará ¡Pelía, año nuevo todo! Más iglesias y os deseo un bonito 2015 Hola, soy Pepe Reina y os deseo un felicísimo 2015 a PUNTO PELOTA Feliz 2015 y mucha salud sobre todo Me deseo un feliz 2015 a PUNTO PELOTA y a todo el mundo ¡Feliz año! Hola, soy Lucas Vázquez Hola, soy Javi López Y desde aquí os deseamos un feliz 2015 Hola, soy Cedric, que nada, os felicito a todo el equipo de PUNTO PELOTA Feliz año nuevo y nada, que lo paséis muy bien Hola, soy Iván Cuellar, portero de la Deporte de Gijón Y bueno, os deseo un final de año y un buen comienzo del 2015 A todo el grupo y el equipo de PUNTO PELOTA Hola, yo soy Santimina, jugador del Celta de Vigo Y os deseamos un feliz 2015 Hola, muy buenas, soy Miquel Rico Y quería desearos un buen 2015 a todos los que componéis PUNTO PELOTA Hola, soy Giovanni Dos Santos, feliz año nuevo a todos Feliz 2015 a todos, que es un año muy importante en cada objetivo de cada uno Y bueno, sobre todo, que disfrutéis estos días con vuestra familia, con vuestros amigos Y nada, espero veros al final del 2015 para desearos un feliz 2016 Os deseo una buena noche, mucha salud y fuerza en el 2015 Y que pasaros bien y ojalá estéis mucho con el Barcelona, gracias Los mejores deseos para todos vosotros, que tengáis un buen programa Que sigáis en la brecha durante muchos años Que tengáis felices navidades y que el año que viene, el 2015, sea bueno para vosotros Y para la selección española ¿Qué se querían? ¿Que con traje no iba a bailar también? Pues bueno, acaban de escuchar a los grandes del fútbol Lo van a escuchar mucho en el programa de hoy, pero lo voy a decir nada más empezar ¡Feliz 2015 a todo el mundo! ¡Aplausos, aplausos! Hoy somos un montón Hoy somos un montón Y como mañana no hay programa, pues hemos querido celebrar nuestro particular fin de año hoy En punto pelota, por eso nos hemos vestido para la ocasión de gala Como todos nuestros contertulios que irán viendo, pues según vayan apareciendo Y hoy terminaremos el programa a la italiana Comiendo lentejas, que según Hilaria Mulenacci, pues dice que eso trae dinero Nos va a hacer falta comer lentejas, uvas y un mapache, si hace falta En fin, invitados de hoy, empezando por Juanes Rodríguez ¿Cómo estás, Juanes? Muy bien, encantado Estoy preocupado ¿Qué te pasa? Pues que tú que eres un tío que siempre lleva el libro Learda en la mano Bueno, con todos los respetos En la mano y en el corazón Y en el corazón Me extraña esta corbata de periquito Bueno, esta corbata tienes que saber que los primeros colores del Atlético de Madrid Fueron azul y blancos ¡Zasca! Mitad azul y mitad blanco Entonces, es un homenaje vintage a los primeros colores de mi equipo Yo creo que procede Pues me parece muy bien Entonces, dame la mano y lo he dicho Feliz año para ti todos los días Feliz año Siéntate, siguiente invitada que ha sido la que ha propuesto la idea de las lentejas Veremos si funciona Hilaria Mulenacci, adelante ¿Cómo estás? Sí, pero... Lo que estás es muy guapa Date, hazte una vuelta así Voy a dir a él Italiana, carne italiana Dime, ¿qué? No puedo hablar porque no tengo micro Sí tienes aquí ¿Funciona, no, este? Sí, funciona No, pues nada, siéntate que no funciona, es verdad Tú, no, no, aquí, no, no, aquí Al Tomás Samuel, al lado de Juanes Estás al lado de Juanes Y luego comprenderás por qué Siguiente invitado Javier Pérez, sal, adelante ¡Bravo! ¿Cómo estás? ¡Bravo! ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido Luego me gustaría en la última parte del programa que Hilaria se sentara ahí Vale Bueno, lo que tú quieras Hoy es nuestro particular fin de año Y todos los deseos se verán cumplidos Así que luego te sentamos al lado de Hilaria Tengo un chiste de 10 segundos de lo mejor del año Venga, chiste, chiste, rápido No, no, el Iron Man Aquí, aquí Jack Sparrow en el Juan Sebastián Elcano ¿Vale? Y va a la Guardia Civil y le ve cosas blancas Dice, ¿qué es eso, Jack? Dice, harina, harina ¿Y para qué quieres la harina? Para, pam, 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 pam Estás metiendo mucha caña al Real Madrid, ¿no? Tienes que acercarte un poco más al Madrid. Y entonces, para acercarme al club más mafioso del mundo, pues me he puesto un poco mafioso. Oye, de todas maneras es una cosa, espérate un momento. Juanes, grande, aguántame esto, aguántame esto. Es que el otro día, cuando hicimos la presentación, no sé por qué, creo que fue el otro día, por Navidad. Sí, hace una semana. Hicimos un pequeño baile aquí y luego lo vi y me gustó mucho. Entonces, vamos a repetirlo. Vamos a dejarnos llevar por la música. Víctor, dale de cera a alguna musiquita así. Más alto. Yo hago la gallina. Vale. Y ahora yo te cojo por aquí, que es lo que te gusta. Vale. Como si me voy a poner cachorro. Ya está, vea, ya hemos hecho. Gracias, Felipe de Malomano y bienvenido al programa. Bueno, eh... Bueno, esta silla está vacía porque tenemos un invitado muy especial que nos va a contar cosas muy, muy, muy interesantes. Por fin, Villar... ¿Dónde está Villar? Bueno, por ahí estará. Va a tener un opositor, un candidato, alguien que se va a presentar, le va a plantar cara y va a intentar ocupar su lugar. Y con mucha razón, que ya lleva demasiado tiempo en ese sitio. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Os paso primero por María. ¿Amaya? Venga, María. Hola, María. Espacio Decor. Especialistas en sillas y sillones de diseño y muebles para tercera edad. Patrocina esta sección. El último programa del año y lo he hecho bien, ¿eh, Alonso? No me he saltado la cortinilla que me salto todos los lunes, pero bueno. Estoy muy ilusionada porque creo que el 2015 va a ser el año de Punto Pelota, va a ser nuestro año. Y ya sabéis cómo podéis participar desde casa. Y si no lo sabéis, os lo cuento a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba.pelota, o a través del hashtag almohadilla.pelota, todo junto. Yo leeré todos vuestros mensajes, encantada. Y hoy os traigo una cosa muy interesante. El ranking de los jugadores más seguidos en Twitter. En el ranking internacional tenemos a Cristiano Ronaldo, que parece que encabeza todas las listas para bien y para mal, con 32 millones de seguidores. Kaká con 21, le sigue James, Neymar y Ronaldinho. Y en el ranking nacional tenemos a nuestro don Andrés Iniesta, con 10 millones de seguidores. Gerard Piqué, le sigue Xavi Alonso con 8 millones. Cés Fábregas con 7, lo igual a Carles Puyol con 7 millones de seguidores. Y después de tanto futbolista, Rafa Nadal con 7 millones de seguidores. Ojalá que en el 2015 podamos superar estas cifras, ¿eh? Espacio Decor, especialistas en sillas y sillones de diseño y muebles para tercera edad. Patrocina esta sección. Pues yo estoy cerca, que en mi Facebook tengo 5.000. Está muy bien, ¿eh? Está muy bien. No está nada más, no está nada más. Está muy bien, más que yo. Bueno, vamos a ver una cosa. Vamos a... Perdón, a ver, Miguel Ángel directamente. Pues venga, vamos directamente a la noticia que me interesa. Porque íbamos a empezar con el Fútbol Club Barcelona, con la sección del tag. Lo vamos a dejar para después porque tenemos a Miguel Ángel. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy bien. Mira, esta silla ha estado reservada para ti. Toma asiento. Me podéis pasar mi carpeta que la he tirado con mucho entusiasmo. Sí, no. Me la necesito. Son cosas de directo. Bueno, Miguel Ángel, estamos muy contentos. Estamos muy contentos por la noticia que no sé si elegiste un buen día para darle, el Día de los Inocentes. ¿Te creyó mucha gente o no? Bueno, hubo dudas, hubo confusiones, ¿no? Pero bueno, hasta para eso soy un poco especial, ¿no? Pero ¿qué te vino? ¿De sopetón la idea? Ahora os voy a decir el qué, ¿eh? ¿Te vino de sopetón la idea? ¿Dijiste, pues la cuelgo ya? ¿No tuviste en cuenta que era el Día de los Inocentes? Sí, lo tuve en cuenta, pero vamos, fue así un poco de sopetón. No la decisión que la llevo tomada hace tiempo, sino el día de publicarla, ¿no? Bueno, me voy a acercar aquí. Acércate, acércate. Miguel Ángel, aquí estoy. Miguel Ángel Galán Pérez. ¿Dónde está aquí, Miguel Ángel? Se va a presentar y va a ser el opositor que quiere derrocar nada más y nada menos que a Villano. Asunto complicado, ¿eh? Bueno, sí. Asunto complicado. Siéntate, siéntate. ¿Qué es lo que ha hecho, lo que te ha hecho, porque no tenías tu vista en el programa y yo creo que todavía no lo tenías decidido? ¿Qué es lo que ha hecho que se precipitase, perdón, esa decisión? ¿Por qué has decidido de repente, me presento? Bueno, fundamentalmente por un poco lo que estamos viendo, ¿no? Toda la sociedad futbolística en el aspecto de que en Villar la situación ya es sostenible, ¿no? Es decir, no se puede, en un tema tan importante como es la lucha contra los ultras y la violencia, desaparecer y desafiar al Consejo Superior de Deportes y desafiar al FP y, bueno. En cualquier caso, eso digamos que esa ha sido la gota que ha colmado el vaso porque esto ya, como comentábamos en la historia, viene de lejos, ¿no? El hartazgo con el señor Villar, ¿no? Hombre, totalmente. Una persona que está 27 años en el poder, yo creo que ya está bien de gobernar, ¿no? Es decir, hay que dejar paso a la juventud. Igual que se está renovando la corona, se va a renovar el bipartidismo, pues también le toca a Villar, ¿no? En el programa que presentas, ¿vas a plantearte, es decir, un límite para los liderazgos? Es decir, pues cuatro u ocho años, no sé, un plazo determinado que se tenga aquí la gente. Sí, eso es una de las cosas de mi carta de presentación, ¿no? En fin, si yo soy presidente, que estoy seguro que lo voy a ser, voy a limitar el mandato modificando los estatutos a ocho años. Y si no salgo elegido presidente, el que entre o el propio gobierno lo tendría que hacer mediante el real decreto. Vale, te lo he oído decir, estoy seguro de que voy a salir. ¿Qué te hace tener esa...? Porque cuando me propongo algo lo consigo. Ya conseguí algo más difícil que ser presidente de la Española, que es quitar la formación de los títulos de entrenador en España a quien tenía la patente durante 40 años, que era la Española, porque actualmente soy presidente de CNAF Escuela, somos líderes en toda España, y creo que eso era más difícil que esto. Bueno, pero hay rumores de que están preparando un otro candidato para presentarse también, o eres el único en el momento. De momento soy el único, es decir, se suena de que el gobierno está preparando un candidato, de que la LFP está presentando otro candidato, bueno, que el propio Villar, a lo mejor, si Blatter no sigue, puede dejar una línea sucesoria. A mí me da lo mismo, quien se presente tiene que hablar conmigo. Bueno, dos últimas preguntas antes de echar a los leones. Ahora enseguida os... Bueno, venga, tira, a ver. ¿Qué se necesita para uno presentarse a ser presidente de la Asociación Española de España? Exactamente presentas tú, ¿no? Sí, porque me lo voy a pensar. Bueno, el tema es eso, ¿no? Que las elecciones a la Asociación Española de Fútbol no son del todo democráticas, ¿no? ¿Cualquier persona puede presentarse? No, no. Entonces, ¿qué necesitamos? Tienes que ser de un sector, un estamento del fútbol, o club, o árbitro, o entrenador, o futbolista. En este caso yo me presento por el sector de entrenadores... ¿Discriminación? Sí, no, porque el voto no es cualquiera de la calle. Si el voto fuera cualquiera de la calle, yo ganaba las elecciones de por mayoría. Pero para pedir luego mayoría sí que se pide la opinión del aficionado. No, bueno, para eso no, pero para votar se vota primero a la Asamblea, que la componen 180 miembros. Sector profesional y sector no profesional. Y eso es una vez que son elegidos, ya eligen al presidente. Presidente, a tus órdenes. Tira, tira. A ver, Felipe. Sí, sí, yo primero quería felicitarle. Luego cuando te llame para la radio, cógeme el teléfono cuando ya seas presidente. Bueno, ya veré si lo cojo yo, que sea su coche de prensa. Bueno, ya soy presidente desde Nace Escuelas. Lo que te quería decir es que normalmente pasa un poco con lo de Villar. Tengo la sensación como con la gente que es más crítica con Florentino. Se quejan mucho, pero luego tengo entendido que las votaciones en la Asamblea es una mayoría absolutísima. O sea, ¿cómo piensas que eso puede cambiar o cómo puedes conseguir cambiar eso? Pues yo pienso que con lo que he hecho yo eso va a cambiar. ¿Por qué? Porque eso se hace por la política del miedo. Hasta ahora nadie ha salido frontalmente, públicamente, a decir, me presento, no contra Villar, que suena un poco más, sino a favor del fútbol español, porque ahora voy a comentar muchas propuestas que tengo para el fútbol español. Entonces, eso va a arrastrar que mucha gente detrás que está agazapada diga, oye, pues yo apoyo a este señor, porque ya está bien de que los poderes políticos deportivos se eternicen, nunca mejor dicho, en el poder. Entonces, yo creo que ese voto de la Asamblea, y además es una cosa importante, de los 180 votos de la Asamblea, 104-105 son fútbol no profesional. Eso no se puede manipular. Y ahí es donde va a estar mi, vamos, mi puta lanza. O sea, con eso ganarías. Hilaria. Miguel Ángel, ¿cuáles son estas propuestas de las que hablabas? De tu programa electoral, cuéntanos. Bueno, el programa electoral se va a hacer mucho más amplio cuando llegue el momento, y no tenemos tanto tiempo para yo ponerme a explicar una por una, pero lo más importante, la primera que ya he comentado, que es cambiar los estatutos para limitar el mandato a ocho años, ¿vale? Quiero meter en la quiniela un partido de fútbol de liga femenina y un partido de fútbol sala, quiero que en mi junta directiva haya el 50% de mujeres y 50% de hombres, que actualmente no existe esa paridad de la Asociación Española de Fútbol, quiero también apoyar al fútbol base, es decir, a la tercera división a la segunda B, ¿cómo? Pues las competiciones donde participan esos equipos, ponerle nombre de empresas, como pasa con la liga de DUA o la liga adelante, y que ese dinero repercuta en esos equipos. Luego tengo también muchas más propuestas en el ámbito del entrenador, como puede ser que el 3% que tenemos que pagar los entrenadores por nuestros contratos, pues el 1,5% sea para un fondo de garantía salarial. Bueno, Juanes tiene una pregunta que te va a hacer, pero antes he visto una reacción de Javier, cuando estabas hablando del porcentaje de mujeres que vas a tener, ¿has hecho comercio? ¿Qué te pasaba por la cabeza en su cuenta? No, pues podemos. ¿Qué quieres decir podemos? ¿Por? Sí, que me dicen que soy el Pablo Iglesias del deporte, ¿no? No sé si es por eso. Sí, es por eso, básicamente. No, es un poco por higiene democrática, ¿no? Es decir... Porque es muy bonito decirlo todo esto, lo del 50% chico y el 50% chicas. Toda la gente que os representáis al Polítique o al tema de fútbol, todo es... Pero yo creo que es un poco discriminación positiva en ese sentido, ¿no? Sí. Realmente, si hay hombres mejores que las mujeres o mujeres mejores que hombres, ¿por qué no un 80-20 o un 90-20? Es que existen mujeres mejores que los hombres. Yo siempre lo he dicho, si alguien me tiene que hacer un masaje, por ejemplo, yo, en igualdad de condiciones... Que sea una mujer. Que sea una mujer. En igualdad de condiciones, ¿eh? Sí, pero aquí no hablamos de masaje. Mira, lo que no puede ser... Aquí hablamos de fútbol. Lo que no puede ser es que de las 10 nominadas al Balón de Oro, una es española, que es Verónica Boquete, y es la única en todo el mundo que no tiene patrocinado. Porque el fútbol femenino en otros países está no solo discriminado positivamente, sino financiado y apoyado. Y aquí el señor Villar se preocupa más de la vicepresidencia de la FIFA que de solucionar los problemas del fútbol femenino, del fútbol sala y del fútbol base español, masculino también. A ver, Juanes, dispuéramos. Bueno, hay una propuesta que hemos comentado tú y yo antes y que ahora no has dicho, que a mí me ha parecido especialmente interesante, que es la de la Copa. ¿Qué planes tienes para la Copa del Rey? Ya me los has comentado antes, explícalos. Y luego también respecto a las relaciones con el otro gran estamento que es la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Sabemos que ahora mismo pasa un momento complicado. ¿Qué piensas hacer tú para retomar estas relaciones positivas con la Liga de Fútbol? Si tú has hablado ya con Javier Tebas respecto a tu candidatura, ¿cómo estás llevando este asunto? Son 100.000 preguntas, intenta resumir, que si no nos tenemos equitativo. Bueno, pues a resumir, en la Copa del Rey quiero volver al Partido Alimentario Única, con sorteos que no sean condicionados. Quiero crear la Liga de Filiales. Quiero hacer una recomposición de los grupos de segunda y tercera edición, porque últimamente está conllevando la desaparición de muchos clubes. Sería hasta la final de Miguel Ángel la Alimentaria Única. Sí, ¿vale? Quiero retomar la buena relación entre el CSD y la LFP con Javier Tebas y con Miguel Cardenal. No puede ser que Javier Tebas lleve 18 meses en el cargo y no ha sido recibido por el presidente de la Española. Eso no puede ser. Un organismo tan importante como la Liga de Fútbol Profesional tiene que ir de la mano junto a la Asociación Española y, sobre todo, en el tema de lucha antiviránica. ¿Entiendo, entonces, que Tebas te apoya? No he hablado todavía con él. Tú ya quieres saber mucho, ¿eh? Es pronto, porque entiendo que, pues, si inicias ahora esa campaña, te deseamos lo mejor, va a ser una campaña dura, tú lo sabes, porque tienes ahí ariel. ¿Cuándo es la elección? ¿Cuándo es? Para febrero del 2016. Bueno, dime una cosa rápidamente, porque ya te tengo que despedir, pero quiero que me dejes simplemente una frase, una impresión sobre la resolución del TAS, sobre Barcelona. Ah, sobre la resolución del TAS, me ha sorprendido. Tenía esperanza de que le dieran la razón al Barcelona. Bueno, pues no ha sido así y el Barcelona no puede fichar hasta, creo que, enero del año 2016. Ahí lo tienen, rechaza el recurso del Barça, no podrá fichar hasta dentro de un montón, pero todo eso se lo contamos después de la publi. Hasta ahora. ¡Quédate en punto, pelota, quédate, quédate, esta noche con nosotros! Descubre las nuevas zapatillas de futsal Kelme. Tú pones la garra, nosotros todo lo demás. Descubre las nuevas zapatillas de futsal Kelme. ¡Quédate en punto, pelota, quédate, 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 quédate. Por los próximos 100 años juntos, ¡Felices fiestas con Fraser! ¡Felices fiestas con Cácer! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!